¡Hola, mis perueltos! ¿Qué hace? Hoy estoy parada, hoy me siento libre. Es que me puse a reflexionar y dije, soy muy formal en mis videos, o sea, así que agarro que me siento y de ahí no me muevo en todo el video. Y dije, no, no, hoy quiero moverme. Para que vean que sí tengo piernas. Y dije, ¿por qué soy tan formal si puedo hacer lo que yo quiera? ¿Saben cómo es eso? Bienvenidos a un nuevo video. Si es la primera vez que me estás viendo, te invítate a que te suscribas y que activen la campanita que está al lado de suscribirse para que se haya llegado la notificación de cada que suba un video. Y bueno, como vieron en el título, hoy los voy a impactar. Porque yo me tengo un don muy oculto, muy oculto, ¿eh? Porque yo canto... ¡Horrible! Y preparen sus audios porque hoy les voy a cantar con los audífonos. O sea, el reto es cantar sin escucharme, ¿ok? Así que despídense de sus tímpanos porque se los voy a destruir. ¡Listos! ¡Comencemos! Ok, no, tengo que regresar para grabar. Y bueno, vamos a ponernos los audífonos para la acción. ¡Muah, sí! Es una terrible tragedia. Mis audífonos chulos, hermosos. ¿Los ven? Están muy bonitos, ¿verdad? Y son de peluche, pero que creen. Hace unos días me ocurrió la grandiosísima idea porque ya saben que yo soy bien abusada, ¿no? Yo soy bien abusada. Entonces dije, ¡ay, están muy mugrosos! Los voy a lavar. Amigos. Pues obviamente, para lavarlos, pues los mojé todos, los tallé, le quité toda la mugresota. Y ahorita que quieres escuchar la canción, ¡ya no sirven! ¡No! Pero bueno. Así que ahora sí vamos a empezar. La canción que les voy a cantar se llama No me digas que no, de Miki Clan. Es una canción que estaba muy de moda cuando yo en la secundaria o una cosa así. Entonces, esta canción me gusta muchísimo. ¡Comencemos! ¡Acción! Dices que somos amigos, deberíamos ser algo más. Y sé que piensas lo mismo, pero tú sabes disimular. Dices que como amigos me quieres eternamente. Pero como algo más me olvidarías fácilmente. ¡No! No me digas que no, no. Si no, que quieres destruirlo y no te desechas, me quieras. ¡Ya no! Sabes que mientes, sí. Mejor dime que sí. Amigos, ¿sobrevivieron a esta canción? Por favor, díganme que todavía me escuchan. Ay, 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 ya lo sé, ya lo sé. Canto hermoso, ¿verdad? Canto hermoso. Yo lo sé, yo lo sé. La segunda canción que les voy a cantar se llama ¿Cómo te extraño? De Café Tacúa. Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño, mi amor, ¿qué puedo decir? Te extraño tanto que voy a enloquecer. A veces pienso que tú nunca hablas, pero te quiero y te tengo que esperar. El dolor es fuerte y lo soporto. La tercera canción que les voy a cantar se llama Muriendo Lento, de Belinda y Moderato. ¿Están listos? Sí. Me está gustando esto de cantar, ¿eh? Aunque canto horrible, yo en verdad lo disfruto, ¿eh? Espero que estén soportando estos gritos, estos aullidos de perro. Pero bueno, son aullidos de perro, pero con mucho amor. Para ustedes. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Quizás no sientas lo que yo sentí. Tal vez no hay lágrimas ni miedo. Tal vez no pienses ni un momento en mí. Tal vez haya alguien en tus sueños. ¿Dónde está el amor? Aquí vamos. ¿Dónde está tu corazón? Es que al risarte todo me haces mal, mal. Dime qué debo hacer para olvidar nada. Que alguien me escuche en el cielo. Está tan roto ya mi corazón. ¿Dónde está tu corazón? La ultima canción que les voy a cantar ya para no seguir lastimando sus oídos hermosos Es la canción de No Dejes Que de Caifanes Espero que les guste esta canción porque a mi me encanta Entonces prepárense para esta última Veo a través del tiempo Donde los temores se evaporan Y aprovecho para desdoblarme Para salir del brazo No dejes que No busco mal diablo amor Que se trague tu calor Que dupe mi dolor Y ya amigos Esto es todo por este video Que tal mis aullidos de perro Espero que les guste muchísimo este video Me encantó, de verdad yo me divertí Me encantándoles, aullándoles Pues también suscribirte aquí abajito en el botoncito que dice suscribirse Y recuerden que estoy mandando saludos a las personas que me mandan captura de pantalla De que compartieron alguno de mis videos en su Facebook A cualquiera de mis redes sociales que te los voy a dejar aquí Para que me sigas y me mandes tu captura de pantalla Y yo te mande saludos en el siguiente video, vale? Y yo paso a retirarme Bye chicas, nos vemos en el próximo video Los amo mis pelotas Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.